esa es mi cara de cuando veo todas las estupideces que les dicen en las redes sociales que mi estrategia que el contacto cero que la técnica de no sé qué que la ley del hielo que la ley de la atracción que no sé qué tantas estupideces más nadie, nadie en este mundo absolutamente nadie va a regresar a ti porque haces alguna estrategia de esas o un contacto cero nadie va a volver a ti porque tú le dices oh, yo me enojé contigo tuvimos nuestras discusiones nuestros pleitos te engañé, me engañaste tuvimos nuestros purrones ahí pero hago contacto cero te dejo de hablar me cruzo de manos y tú vas a regresar a mí automáticamente porque las leyes de la física de atracción dicen que contacto cero es lo mejor que me va a servir porque la psicología inversa actúa de esa forma ay, permítanme burlarme permítanme burlarme qué persona en este mundo vuelve a ti si tú le dejas de hablar si tú le dejas de rogar si tú le dejas de insistir si tú le dejas de tratar de que regrese a ti si tú no vas y te disculpas si tú no vas y le pides perdón si tú no quieres arreglar la situación y no lo enfrontas cara a cara y le dices sabes qué estamos mal los dos tú la cagaste yo la cagué vamos a arreglar las cosas qué persona en este planeta en este universo regresaría a ti nada más porque te cruzas de manos y le pides al universo le pides a Dios le pides a la Virgen le pides a los santos a los duendes a las deidades a los fantasmas a todo lo que se te ocurra a las energías que esa persona regrese esa persona tiene capacidad cerebral esa persona tiene sentimientos y corazón hay cosas que le duelen hay cosas que le pueden hay cosas que le lastiman hay cosas que le molestan razona esa persona razona y cuando una persona razona lo primero que hace es yo no quiero volver a lo que ya tuve yo no quiero regresar a lo que ya pasé yo no me voy a quedar de manos cruzado esperando que este estúpido o esta tonta vengan y me pidan perdón o que vengan y quieran arreglar la situación o que que se canse de hacer contacto cero para yo decir oye no pues ya no me habló me lo van a ganar me la van a ganar déjame ir a buscarle absolutamente no no va a pasar eso agarras un globo y lo sueltas y según los factores del viento el globo se aleja y según los factores del viento el globo regresa o se poncha o truena o explota según los factores y esos factores es vida social economía más personas en el planeta alguien con mejores capacidades intelectuales económicas y con mayor gusto por otras cosas que a esa persona le pueden gustar si una persona ya se alejó de ti es porque ya tiene varias opciones vistas así de simple o ya está saliendo con alguien más o ya te está engañando con alguien más o ya lo hartaste lo pusiste hasta el gorro por eso ya se alejó esa persona y tú te quieras cruzar de manos a esperar que por magia divina esa persona regrese ya no se crean todas las estupideces que les están diciendo en las redes sociales que va a pasar porque yo soy el experto que te vendo mi 4.500 libros mis audiolibros mi técnica ni lo que sea ya no crean esas estupideces por favor hablando se entiende la gente hablando es como la gente interactúa como la gente arregla las cosas ningún problema se arregla solo la única persona que puede generar un cambio en tu vida eres tú pero si te mueves si no te mueves y no actúas nada va a pasar entiéndanlo la gente que no va en el canal suscríbase los que ya están aquí dejen su comentario y discúlpenme que se los diga pero así tiene que ser yo no los voy a engañar yo no les voy a echar mentiras así es esto si tú quieres que esa persona se aleje y no vuelva que se vaya ya no le hables si quieres que regrese habla boca palabras conversación gesticulaciones para eso te dieron esas capacidades que se con que se